Lecturas del miércoles de ceniza 14 de febrero de 2024 Lectura de la profecía de Joel 2,12 y 18 Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos, arrasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cola era y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda elevación para el Señor, vuestro Dios? Toca la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrío y el altar y oren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad a lo propio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes, dónde está su Dios? Entonces se encendió el cero de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Santo Evangelio según San Mateo, 6,16.16-18 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda a lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Amén.